miren raza así el domingo por acá en una parte de durango lo que es acá por el este circuito interior mucha gente vendiendo miren puestos grandes y chiquitos y de todo ahorita lo voy a mostrar un puesto muy chiquito miren lo voy a mostrar ahorita bueno vamos a mirar para allá para allá sigue el tianguis miren todo aquello fallado la gente comprando pero qué cree se acuerda el señor que se levanta temprano que que fregón digo es la gente que que sale a luchar un ejemplo yo fui a llevar bueno fui a acompañar en la palabra correcta a la señora yuriana hay al tianguis íbamos casi a las 6 de la mañana miren este señor miren dónde está el señor y de cheque 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 nada está el señor se fija ahí está el señor mire se acuerda de él ahí está echándole ganas mire tiene poquitas cosas para vender quita tiene entonces la señora yuriana 5 45 5 40 sale a agarrar un lugar y hacer su luchita a vender y qué crees a las 8 me encuentro gente que va al tianguis allí a vender 8 de la mañana te crees dice uno nombre esa gente que se levanta temprano es gente luchadora luchadora déjeme ya que estoy por aquí me voy a estacionar aquí en tal señor ahí está el señor mire ahí está ahí está echándole ganas al señor echándole ganas a la vida yo me voy a estacionar aquí en en un lado sin paso como está usted todo bien no se olvidó mi nombre a ver a veces no se me olvidó el de usted raúl me llamo rafael 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 anda va a ser que rafael como ha estado bendito sea dios y usted no es que vengo a saludarlo porque hubo esa gente luchadora fíjese aquí estoy todavía aquí me sitúo sábado y domingo para que venga la raza a comprarle a don rafael rafael para qué sirve pues para los arterios para la comida si tienen de barro de peltre de desde que horas tiene aquí para que vea la gente como las 8 y media 8 y media de la mañana ahorita son las casi las 10 casi las 10 de la mañana prácticamente las 10 y como hora y media sin ver el reloj usted ya de puramente ya sabe la hora que es más o menos si más o menos usted perdona sabe el tiempo que lleva usted aquí ya de si que don rafael miren raza miren hoy domingo 19 de noviembre 10 de la mañana prácticamente don rafael aquí está echándole ganas desde las 8 y media 8 y media don rafael te digo perdón don rafael no no se preocupe no no el rafael este murió tengo nosotros el rafael aquí viví aquí y yo perdón otro los rejines que hay aquí con nosotros ajá hay en el en el como se llama viva reforma y no ha hecho ni la cruz dice mire hay buenos broches para la ropa ahi esto va ahi si y dice que no ha hecho ni la cruz nada don rafael y eso está muy pobre la cosa está duro es que la gente también está pobre si es que no está fregado el rollo si aunque sea para que se eche la cruz ahi Dios lo bendiga aunque sea para la cruz para el desayuno para algo si lleve algo no fíjese que 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 tengo unas niñas muy delicadas ah lo acepto si ya ve como suena a veces si que no les gusta un monito que este se acuerdan que le compré unos unos este están bien bonitos ya que tienen bonitos los si y los cepillos si y estos son para los sartenes para que la gente venga miren aquí fíjese rato lo hicieron tal señor eh para que sepan eh miren aquí está el oxo los edificios multifamiliar el Geraldine eh pues todos los conocen ya los edificios multifamiliar el Geraldine este como que va para el carril 2000 miren para allá está el carril 2000 y ya se ponen todos los tiangues miren todos los tiangues se ponen todo el tiangue se ponen para allá ahí está el edificio del Geraldine miren estos dos están dos edificios miren los dos edificios multifamiliar aquí está el otro ahí está el oxo es el único oxo que hay cuando viene pasa cuando viene de Yucatán pásale el alacrán va como para el carril 2000 y pues aquí va a a toparse con el señor que está echándole ganas aquí don Rafael miren más para que vean eh la gente le estoy aquí anunciando para que venga la gente a comprarle chacharritas que vengan un remis miren ahí vende racita ahí vende de estas franelitas eh y a veces esta franelita no gracias don Rafael no ah ahí traigo no muy amable yo la agradezco mucho sí gracias pero ahí traigo incluso mira puede echarle una lavada ahorita no está toda esta camioneta puede echarle una lavada ya vengo ahorita y oigo usted sí señor y me pasa y el frianguis se pone allá hay unas frianguis cobran por ponerse no no yo cobro algunos 10 pesos de plaza hombre me dijimos 10 10 pesillas yo pienso que hasta más no porque yo vengo un frianguis más chiquito voy a llamar a una señora que le ayudamos sí señor voy a meter sus cositas y le cobran 15 pesos ah te voy a cobrar también hay 15 yo creo sí sí además que a mí no me gusta estar ahí porque con la gente echa mucho relajo usted quiere estar más sentado sí ya estoy aquí tranquilo se trata música sí tanto relajo se jaqueca se jaqueca uno y por toda la mañana que está ahí en jaqueca y no sé qué ya los centavitos que están para acá aquí hombre sí y usted se viene aquí a usted le agradezco su ayuda no señor yo se lo pago un cariño gracias don igualmente lo agradezco y yo voy a ver antes de navidad este sí aquí vamos a estar con el favor de dios usted también para este viernes si compartimos cena navideña con gente así ah gente altruista pobre sería muy bueno ir a su casa comer un pollito ahí con su señor y este un pollito asado de mexicali viene cada navidad hasta mexicali cada año viene y nos visita ah pues yo lo miraría antes sí o aquí imagínese aquí un pollito asado un refresquito tortillas ah como no ah como no si claro que sí por eso me dijo sobre todo ese el pollo amigo que está asadita ese arroz si no hay un pollo buenísimo que se llama pollo martínez también allá está por allá por la Guadalupe de Rodríguez si uno de los cuatro o tres si está muy rico bueno los conozco ese de ahí de la Rodríguez que está ahí por Colima y canelas por ahí ajá primeramente Dios Dios nos dará licencia para verlo antes si vamos a empezar desde el primero de diciembre mande vamos a empezar desde el primero de diciembre si a compartir con gente con necesidad que trajo pero estaría bueno echarnos un pollito chico en usted como no don Rubicio te agradezco un saludo ay gracias gracias si un pollito asado si don Remigio y ya no pistea usted o todavía pistea? no no ya no tomo no? a veces nada me echo un ponchecito pero con poquito así no pero cerveza no? si si también a veces si también por la neta hay que yo también si si me tomo unas dos dos cervecitas pero aquí no podemos tomar porque? no por los caruchines aquí ahorita no ha pasado nada ni una resta de la poli no ha pasado ni una es que ahora descansan yo creo los policías y no se vean o tienen muy poquitos en rondines pero muy pocos en toda la ciudad y desde las 8 y media de la mañana no ha pasado ni una ni una, me he fijado yo no ha pasado ni una ni viales, ni policía vial ni de esas municipales tampoco y aquí no paga, usted se salva de no, pues no cobro no, pero siempre aquí no son mejores lugares, si no es que no me gusta estar ahí mucho entre las razas, hay mucho relajo mucho relajo ahí y también hay competencia tanta gente vende lo mismo y estas cositas venden y usted no quiere competencia y si viene acá solito ya estoy aquí a gusto aquí estoy a gusto y su hijita como está, está bien está bien la señora, sí, también está descapacitada es que le hicieron una operación mala en el seguro le pusieron mal una prótesis que va mal de su de su pierna le está afectando la cadera sí, ella usa también una andadera ella usa muletas también eso de seguro no inclusive yo creo que por allá anda en el Tiang don Remigio no es que anda para allá sí y tenemos una andadera y se la trae ella ¿ah, también lo acompaña a veces? no, siempre viene ella por su lado yo por mi lado yo me siento aquí a trabajar y ella anda por ahí viendo a ver qué compra ah, ella no anda vendiendo ella anda comprando ella anda comprando sí, a veces compra alguna ropita que le guste a veces compra alguna ropita para algunos nietecitos que tenemos también y se anda viendo y ya está hasta las doce, doce y media ya se retorna su cara le iba a decir que muy mal que anda comprando allá pues se viniera a comprar aquí sí, pero no anda comprando otras cosas sí, verduro o algo para la comida yo le encargué para unas salchillas para la comida don Remigio ¿sabe por qué? porque ahí tenemos tengo unos panecitos para 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 eso comer y luego me prepararon un tantito ensaladita de atún atún con 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 vegetal una de las tiendas vegetal una de las tiendas y con mayonesa y hoy cuando me dice me va a estar ahí tensaladita ¿se lo prepara usted o? yo lo preparo ella no más prepara los hot dogs ah si pone una ollita con vapor con un plato y lo ahí pone los panecitos a calentar y no, ya fríe las salchichas y ya ¿y tienes el que más cocina ahí de? pues la señora ah, pensé que usted no, yo nomás cocino en la mañana de mi almuerzo sonre, me dijo solo cuando no está ella que sale por ahí o algo entonces ya cocinó también me acosta la ya nada, me dice pues ahí te dejes ahí calienta tiene que me dejó unas papitas con chorizo una sopita ya ahí caliento yo o me traigo una tortillita morila para comer con cebollita y tomar una bolita que bonito me dice sabe usted acá en la calle a fregarle desde temprano si, si le estaba diciendo la gente ahorita que yo fui a dejar la señora allá bueno voy a acompañarla con la cámara si señora y de ahí ella este le regalamos unas cositas para que pueda llevar su ropa si la gente que nos ve le regalaron ropa usada para que vendiera si y luego ella se levanta bueno desde las 5 de la mañana se levanta a las 5.45 va para estar en el dianguis casi a las 6 a las 6 6, 6 y media para ganarle o sea para ganar lugar para ganar lugar sí y luego pasenle señora pasenle 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 ¿cuáles le gustan señora? de estos a todos mire de estos son a 40 y esos de 24 en 35 señor y esos en 40 también con 50 10 no le dan ni en pesos no deje no te va a decir no me aguante gracias que gusta aquí voy a estar hasta la una gracias y luego este me vine y a las 8 a la mañana 8 y media va gente a ponerse al dianguis fíjese la señora desde las 6 5.45 a las 6 hasta el dianguis y otros huevones van a las 8 8 y media dice un dicho que al que madruga Dios le ayuda ¿será cierto? no si es cierto confía usted todavía no creo porque aquí la gente se levanta tarde y ahora que es domingo mucha gente descansa sobre todo los que son trabajadores descansan en sus casos pero ahorita ya hace bastante eso casi las 10 no ya pasa le voy a mostrar a la raza le muestro aquí para que venga a comprarle a don Rafael racita o también para que venga y le trae un pollito para que se vaya a comer con su viejita aquí donde vende una arena por circuito interior es la única parte donde vende una arena y aquí puede venir a a ver a don Rafael a don Rafael a don Rafael que se pone aquí en este lugar hay para que venden para que venden le compren o vengan a saludar aquí está enseguida el Oxxo aquí están los multifamiliares ajá es lo que les digo los edificios multifamiliares uno aquí el otro por el otro el Oxxo y el Oxxo no tiene PR no hay PR si ven a Yucatán pasa ley el Alacrán y acá están los edificios multifamiliares el Geraldín si viene que en este Oxxo aquí enseguidito como que va para el carril 2000 si ah en el exacto mera exacto si señor sí 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 señor ¿y cómo andaron con el Pocachaque? ¿todo bien? todo mal donde me dijo mire a ver si esto esto es lo del diabetes no ya me lo enseñaron ah sí ¿verdad? mire sí tiene su piecito mire para que tiene diabetes sí tiene insulina la señora todos los días ¿cómo? todos los días mi nieto la señora insulina insulina ah tiene por diabetes por diabetes sí sí esta nota ni Dios no quiera que le pague a usted nada de esto usted don Remigio amén sí está extrañón ¿pero cuánto tiempo tiene ya con diabetes? unos 5 años don Remigio ¿5 años? sí o sea no tiene mucho no tenía 67 cuando comenzó el diabetes 67 y la verdad don Rafael ¿no? sí me llamo Rafael ¿se se cuida? o no sí me cuido no pero todos dicen que no tome ni soda ni se tome ni una cubita ni una cerveza no tomo tomo dice que que puede uno tomar e inyectarse dice puede insulina no hace daño puede usted tomar en el día unas cervecitas o una copita no hace daño insulina bueno dígale Los invito cordialmente a que me visiten, aquí estoy, estoy aquí enseguida de Loxo, aquí a los multifamiliares, aquí me encuentran, traigo mercancía buena, broches para ropa, pinzas para carne, cepillos dentales, fibra para los clases, aquí los espero con buenos precios, les servimos con mucho gusto. ¿A qué pregunta es por? Pregunta aquí por Rafael Valle, el servidor. Eso, señor, es un gusto saludarlos, que tengan bonito día. Igualmente. Rafael Valle, me lo bendiga y que ojalá vengan la gente. Igualmente, me lo bendiga. Me ve mucha gente. Ojalá ven la maravilla. Ustedes apreciables, familia. Gracias, adiós, señor. Gracias, mi hija.